hola chicas cómo están bueno hoy día les quiero grabar el vídeo de mis uñas ya que me habían estado pidiendo mucho bueno yo no soy ninguna experta pero yo simplemente lo hago porque me lo han pedido así que les voy a mostrar los materiales que yo estoy utilizando para mis uñas y luego vamos a proceder con él el diseño que voy a realizar ok bueno vamos a seguir chicas este pegamento es el que yo compré en un set de para uñas ok aquí estuve practicando hacer una uña supuestamente escultural pero no ha salido bien pero ahí ahí la tengo ok este sí me gustaría aprender y me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que necesito para ponerme antes de ponerme para preparar la uña mejor dicho me gustaría que si me ayudara para yo poder comprar y poder hacer mis uñas también así que bueno estuve utilizando este pegamento como ya sabe como ya les estoy mostrando luego utilizo estos tips de aquí que yo los compré los compré en ebay esto de aquí los compré hace mucho tiempo lo que me gusta es que puedes hacer uñas francesas como estas no como estas de aquí todavía solamente están con acrílico y limado un poco así que no he puesto tampoco mucho acrílico ni nada pero estas son las uñas que utilizo las puedes hacer en forma estileto así como se ve como se ven acá o la puedes hacer este francesas cuadradas como tú quieras hacer el diseño de tu uña luego estuve utilizando también este acrílico como pueden ver aquí este es de mia secret me compré este en ebay y me salió este de aquí más el polvo acrílico que me costó en los dos me costaron como 25 dólares la verdad que ya llevaba un buen tiempo que no me compraba algo así que decidí pues comprar algo para mis uñas y esa de acá pues me gusta miren el tamaño es súper grande este de aquí yo lo compré en ebay como les comenté no me tardó mucho en venir me creo que me demoró una semana casi más o menos una semana y poquito este de aquí es transparente y la verdad déjenme decirles que es buena a mí me gusta porque es bien duro duro y también lo utilice también un poquito en mis uñitas las de acá porque estas de aquí están con tips y estas de acá pues están solamente acrílico nada más y bueno este luego este utilice un poquito de estas de esta lima que tengo acá esta lima yo también la compré no me acuerdo si la compré en ebay o amazon pero esta de aquí es así y la verdad me ha tocado muy buena muy buena este trae trae con varias puntitas para poder limar las uñas a veces porque el acrílico es bien durito entonces con este como que te ahorras más del tiempo y bueno chicas ahora vamos a hacer el diseño de lo que es las uñas entonces para esto si decidí hacer el vídeo así hablándoles de esta manera porque se me hace como que más más tranquilo de verdad hacerlo de esta manera aparte que aprovecho a la misma vez ya editar el audio porque luego con mi hijo pues se me hace un poco complicado y hoy día en antes estaba limpiando y ahorita me lastimé esta uña sentí como que se me iba y plac así se me fue y me arde un poquito me arde un poquito porque siento que me he lastimado aquí abajo en fin bueno eso me pasa por hacer las cosas ustedes saben yo me hago las uñas pero igual tengo que hacer las cosas en mi casa tengo que limpiar lavar hacer lo que todo lo que a toda ama de casa tiene que hacer bueno voy a hacer este mis uñitas y lo que sí les digo es que yo también utilizo mis esmaltes y encima le pongo gel y a mí me ha funcionado porque no se me ha estropeado la uña y de esa manera yo puedo hacer como que algunos diseños algunos dibujitos lo que uno quiere no entonces lo que sí quiero es comprarme pincelitos delgaditos para poder hacer diseños para poder hacer dibujitos así que bueno realmente no sé qué voy a hacer pero si quiero hacer algo que sea muy llamativo para para este verano así que vamos a ver qué hacemos bueno chicas ahora vamos a utilizar de esta marca coselia de esta de aquí yo la compré por una amiga y me ha tocado muy muy buena y son esmalte en gel y necesitamos para eso la lamparita voy a utilizar lo que es supuestamente pues la base como el primer por decirlo así vamos a utilizarlo y también vamos a utilizar nuestra lamparita les voy a enseñar aquí tengo mi lamparita esta de acá es con sensor así y me ha tocado bueno esta de acá tiene 90 segundos 60 segundos y 120 ok así que vamos a ponerla por aquí y vamos a hacer nuestras uñas yo voy a hacer un entrevero así que voy a hacer unas combinaciones porque si me gusta hacer las combinaciones la verdad me gusta como que jugar con los colores y no solamente hacer lo clásico siempre así que yo voy a utilizar primero mi primer y vamos a ponerlo en nuestras uñas qué vamos a ponerle poco a veces a veces sale mucho 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 producto y trato de no desde no después de desperdiciar mucho producto lo que igual acá de esta manera la verdad a mí de cuando era adolescente me gustaba hacer uñas me gustaba dibujar o sea compraba uñitas postizas y me gustaba diseñarla y tenía como un como un álbum pequeño de mis uñitas pero bueno ahorita pues ni me acuerdo dónde por dónde estarán pero si me acuerdo muy bien cuando hacía esos diseños de uñas y más además era de lo que gastaba porque aquí en japón cuesta muy muy caro en hacer este uñas y acá pues los materiales de uñas pues si cuesta bien carito bueno ahí tenemos las uñas ahora vamos a ponerlas aquí en la luz vamos a esperar unos segundos bueno ahora vamos a utilizar un color morado un moradito como este ok las uñas las uñas no me gusta hacerlas completamente todas iguales así que yo voy a dejar una uñita que que se vea como como tipo francesa pero vamos a decorar la que en esta uña por ejemplo vamos a ponerle este color ok cuando me hago las uñas y le hago como dos capas pero la pigmentación es buena solamente que quiero hacer la pareja nada más aquí ahora en esta parte de acá por ejemplo voy a utilizar varios colores y una puntita como para poder mezclar los colores así que primero voy a empezar por este lado no sé si lo pueden ver a ver vamos a ir jugando ok si ustedes gustan pueden hacerlo así o pueden hacerlo a su manera simplemente yo les doy una pequeñísima idea de cómo tal vez puedan mezclar sus gel porque a mí sí me gusta mezclarlos de esta manera la verdad chicas bueno para no ocupar mucho producto entonces voy a agarrar un pincelito y lo que voy a hacer es jugar con ellos y aquí sí voy a pintar desde aquí ahora vamos a hacer como si fuese un tipo de mármol ok algo así miren y la verdad se ve muy bonita pero hay que ver el acabado no porque a veces tal vez no se dirán pues no se ve bien pero la verdad que se ve súper súper bonito ahora voy a pintar mis demás uñas en color morado si ustedes gustan poner en una uña brillo eso ya depende de gustos pero me gusta poder jugar con el gel de esta manera quisiera conseguir este colores neón es color neón ya que está muy de moda por todos lados andamos viendo tonalidades neones así como maquillaje y uñas no sea por todos lados lo vemos ahora bueno chicas vamos a seguir este procedimiento ok ahora vamos a poner en la lámpara vamos a dejarlo ahí unos segundos unos 60 segunditos bueno chicas vamos a ponerle la otra capita ven para que se vea más intenso el color yo le voy a poner una piedrita no sé yo siempre soy muy escandalosa me gusta ponerle este unos piedrones enormes rocas pero eso es como les digo siempre depende después de los gustos porque tal vez habrán chicas que que no les guste así que ustedes háganlo a su gusto chicas ok vamos a pasar acá otra capita este color morado me encanta no sé ustedes pero a mí sí me gusta mucho bueno chicas ahora vamos a seguir con la otra mano pueden ver que los colores están pálidos todavía me falta ahora esta uña pues ya está finalizando me falta darle la última capita y voy a poner esta permiso mi amor ok ya está agarrando más o menos la pigmentación que yo quiero bueno chicas ya que tenemos el color como como quiero ahí está más o menos se puede ver ignoren mi dedito chueco pero así no así con el dedito chueco pueden ver ahora en esta uña yo le puse una piedrita que compré en bueno que es para uñas compré esta piedrita y me gustó ahora lo que sí hago es asegurarla bien para esto este tengo el top coat que también aquí lo tengo el top coat ahí está todo el top coat ok vamos a ponerle aquí en las orillas si me gusta asegurarlo porque no quiero que por a o b me esté peinando de cualquier cosita pues lo que sí les puedo asegurar también es que este este gel es bueno me gusta que que yo le he puesto otros piedrones y me ha servido muy bien no se ha salido para nada este no ha salido para nada los las piedras que le he puesto nada que ver ahora voy a ponerle aquí estas piedritas yo las compré en el dólar y solamente esas dos nada más han sido por un por el valor de un dólar si yo me voy por ejemplo al don quijote ahí se me salen mucho más caro porque ahí el gel o cualquier cosa que quieras te sale más carito y la verdad no me conviene a veces prefiero comprármelo por ebay que me sale más me rinde mejor ok ahí están las piedritas ahora le voy a poner solamente que si le hago en la me gusta siempre resaltar como que algunas uñitas y en esta ocasión pues quiero pues utilizarlas con el color morado que es el que me gusta ahora vamos a dejar unos segunditos para que se se seque se asegure y ponerle el top coat a las demás uñas todavía falta y si quieres ponerle por agua de brillitos o algún detalle más ya puedes hacerlo pero solamente eso depende de cada gusto simplemente pues yo les enseño cómo hago mis uñas chicas porque a mí me me lo piden que ahora ya está está asegurado mente falta asegurar ahora voy a poner esto un poquito más que pueden ver me gusta como luce no sé ustedes pero me gusta esa piedrita solamente que ahora lo voy a asegurar un poquito más y poniéndole un poquito el top el top coat ponerle un poquito alrededor nada más un poquito pero aquí ya estamos acabando ok yo le voy a poner este creo que le voy a poner estas cintitas también me vino en también me vino esto en la tienda en el set que compré aquí está yo les voy a dejar por si acaso se les voy a dejar el set donde me vino esta lámpara los esmaltes me vino un montón de cosas y yo creo que les va a servir mucho porque teniendo solamente ese set pueden hacer las uñas que estoy haciendo así que sin preocuparse y las uñas pues puedes hacerlas en acrílico o puedes hacerlas con el tips como ustedes gusten no pero con el tips yo las hice mucho más rápidas ahora vamos a esperar nada más que termine y más o menos así es como acaba chicas la verdad que me ha gustado mucho cómo está el acabado de las uñas yo no soy experta ni nada espérenme que quiero enfocarlo yo no soy experta pero ahí más o menos le va ok ok trato de al menos aprender un poquito mis uñas y ya ahora me falta acabar aquí pueden darse cuenta que cuando le pones el top coat queda un acabado muy bonito en la uña y aquí todavía falta ven así que vamos a acabar bueno chicas así es como acabaron mis uñitas no sé si se ve pero ahí están le puse aceitito ahí en las cutículas y bueno así es como quedaron espero que les haya gustado no es como que la perfección de uñas pero bueno este es el video que quería compartirles ya que muchas me dieron las uñas pintadas en instagram y querían que les hiciera el video así que bueno así es como acabaron este la hice en color así morado que la verdad pues me gusta mucho y bueno pues chicas espero que les haya gustado mis uñitas no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video si es que te gusta y también activar la campanita para que te suba cada vez que subo un tutorial aquí al canal así que mis dos de aquí nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho espero que este video haya sido de su agrado así que nos vemos hasta el próximo bye bye y